Fuerza, contundentemente, y ahora sí damos inicio al evento Gaviria Utópica, Michilana Presenano Doxier de Gaviria del Carpio, David de Soto y poeta de falso número 105. Y para empezar, para arrancar ya, con todos los brillos y con todos los cojones y con todos los ovarios, tenemos el orgullo y el buen salario de invitar a Rob Francesca, que nos va a decir algunas líneas. Por favor, Rob Francesca, primo, un aplauso para Rob Francesca, la compañera inseparable del amigo Hugo Calamitos, amor eterno, por favor. Primo, firma a Rob Francesca con Hugo, por favor, que nos va a decir algunas líneas. No, agradezco a Rich, a Primo, a Gabriela, por habernos invitado, como siempre, a Hugo conmigo. Y bueno, pues, nada, que estamos todos juntos acá, hay chévere, pues, ¿no? Voy a leer un poema, bueno, es uno de mis escritos que se llama Rojo. Tengo el alma suicida, que mis venas fueran ríos caudalosos a nero, para desistir tu ostentosa forma de ser. Rojo, culparte en rojo, culparte por el beso Judas, por el amor que no es suficiente, por mi cuerpo que se ha vuelto tuyo. Culparte, culparte, culparte porque existes, porque soy suicida, porque tus oídos no me escuchan, porque mis ojos no ven más allá que tu figura. Te veo en los vasos, en dos tacones, en la banca del parque. Tengo furia, asco de ese rojo vertiginoso, que me coquetea por los menos los domingos, los paseos al cementerio que se visualizan como spot de viaje. Tengo el alma suicida, tengo el alma en rojo, rojo. Gracias. Gracias.